Estoy feliz y contenta de invitarlos a que escuchen OVM Radio. En nuestra localidad del estado de la Florida estamos impactando, haciendo innovación donde la música es música que te llevará a la presencia del Señor con todo el elenco de música que tenemos que sé que va a impactar tu vida. Baja la aplicación OVM Radio, sintoniza, conéctate y tu vida va a cambiar, se los prometo.